Se me hizo tarde la vida Me entretuvieron tus brazos Fue tu pasión desmedida La que detuvo mis pasos No reanudé mi partida Por frecuentar tu regazo Fue tu pasión desmedida La que detuvo mis pasos Se me hizo tarde la vida Fui envejeciendo a tu lado Sobre tu lecho dormida Mi juventud se ha quedado A tu mejilla encendida Mi beso sigue estampado Se me hizo tarde la vida Pero a tu cuerpo abrazado Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma De aquella prisa vivida Solo me queda la calma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma De aquella prisa vivida De aquella prisa vivida Solo me queda la calma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma La edad la llevo prendida